Música Ah, chome! Zúsa, k� vežíš? Ale medne uciekaj! 6 себя poraz, tisba poraz! Ej, robota, robota, na celý deň te mam. Nechce sa mi robiť, ak si nedaspievam. Skúsenos, múdrosť našich predkov, dená nutnosť zvládnuť aj ke najtežsé práce, na ktoré dnes ľudia používajú stroje alebo veľa rúk. To všetko nás učia tradície. Nie je to len o piesni, o tanci, o zábave. Ale tieto dne odmysliteľne patria celej tej kráse tradície, ktorú ešte stále máme a chceme ju mať ešte dlho. Folkoná skupina Bernár, a chcem chcem napísla ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 Hvala. ¡Gracias! 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 La hora es un gran, muy fuerte, muy peligroso, no se dejó de la luz. Ni una vez a ni una vez que nos dejó. Cómo que se convierte en los grandes huércos. Los los viajes que no se volvieron a los luchos de la ciudad. Los errores de la ciudad de Urbín, el director Juraj Bartka, el título de Urbín. La ciudad de Urbí, el rumbo de la ciudad de Hora,